Estoy muy contenta de haber tocado en Bellas Artes. Es una pasión para mí, la música. Risas y llantos de emoción combinados con el orgullo de conquistar el escenario más importante del país. El Palacio de Bellas Artes fueron los sentimientos que envolvieron a niños y jóvenes de la Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana, como parte de su gira por varios estados en el marco del programa Cultura en tu Escuela. Ay, la verdad me sentí muy emocionada, me encantó. Fue algo increíble, una sensación hermosa, algo que jamás había sentido. Con la presencia de María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura, y Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, El concierto reunió a 118 instrumentistas, 99 coristas, 9 maestros, 3 músicos invitados y 30 padres de familia y docentes del Sistema Educativo Nacional de entidades de Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México. La música es comunidad. La música no es nada más una disciplina artística. La música crea lazos de comunicación entre los seres humanos. La música es el lenguaje universal donde todos nos comunicamos. Por ejemplo, conviven una abuela, una mamá y nietos. Y eso también es reflejo de la armonía que queremos tener en nuestras escuelas y en nuestro país. Con los miembros de la orquesta y el coro ataviados con trajes tradicionales y la batuta de Eduardo García Barrios, el conjunto incluyó los zones maestro de música y cpaxquillán, uniendo a las jaranas con las quintas huapangueras. Es la mitad de mi vida, mi corazón. La música es. La implementación del esquema pedagógico y artístico de esta orquesta y coro fue concretado como parte del convenio de colaboración signado este año entre la SEP y la Secretaría de Cultura. La música para mí en sí es algo muy bonito que nunca se va a acabar de conocer. Realmente es algo maravilloso. Secretaría de Cultura Gobierno de la República